Mucha gente aficionada a la astronomía está confundida en ocasiones con esta galaxia ya que en algunas ocasiones aparecen dos objetos diferentes catalogados con este nombre Uno es Palomar IV y el segundo Ursa Mayor II El primero fue descubierto por Edwin Hubble en 1949 y en un principio se creía que era una galaxia hasta que se confirmó que era un cúmulo globular que se encuentra a una distancia de 360.000 años luz Ursa Mayor II o la verdadera enana de la osa mayor fue descubierta en el año 2005 y se encuentra a unos 330.000 años luz de distancia Se trata de una galaxia satélite de la Vía Láctea ¡Gracias! ¡Gracias!